Y ponga atención los ciudadanos que deseen participar en la veeduría, la gestión de los comisarios y del intendente de policía deberán inscribirse hasta el 29 de agosto. En la provincia del Guayas, el Consejo de Participación Ciudadana y la Gobernación dieron a conocer el detalle del plan para realizar esta veeduría. Luego de varios eventos irregulares registrados en la Comisaría del Guayas, la Gobernación de la provincia solicitó al Consejo de Participación Ciudadana y Control Social la integración de una veeduría ciudadana que vigile el trabajo de los nuevos comisarios. La inscripción de los veedores arrancó el lunes 16 de agosto y finaliza el lunes 29. Vamos a seguir con estos procesos de depuración, de capacitación, de calificación de todo lo que es los comisarios. Ningún comisario se tiene que sentir seguro. Los requisitos fundamentales es estar en goce de los derechos ciudadanos fundamentalmente y a partir de allí están incluso los requisitos colgados en la página web del Consejo. Se estima que aproximadamente 15 ciudadanos conformen la veeduría que se encargará de dar seguimiento a las acciones de los comisarios durante los primeros seis meses de gestión. Serán capacitados por el Consejo. Estos ciudadanos llegan, se los capacita, se elige un coordinador, es decir, una bocería que le eligen los propios ciudadanos y a partir de allí empiezan a hacer su trabajo de vigilancia. Si el ciudadano mantiene problemas legales o atraso con el pago de pensiones alimenticias, no puede postular a la veeduría. María Gabriela Castro, Gama Noticias. Gracias. Gracias.